Han dejado atrás meses de descalificaciones mutuas y han mantenido un encuentro cordial de más de hora y media, lo que no obstante no significa que hayan acercado posturas. Creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme, pero responsable. Pablo Casado le ha pedido a Pedro Sánchez que no busque el apoyo de los independentistas para ser investido. El PP votará en contra, aunque sugiere sin nombrarlos que debe ser ciudadanos quien facilite la formación del gobierno. A nadie le pido que haga nada más de lo que le he pedido al presidente del gobierno en funciones, que es que el gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España, lo cual, por cierto, no es mucho pedir. Tanto Moncloa como el PP destacan que este encuentro sirve para retomar los contactos ante posibles pactos de Estado. Hoy parece que ese cordón sanitario contra el Partido Popular se ha roto. Han acordado mantener una comunicación fluida sobre asuntos como las pensiones, el impulso a la ciencia, la transición ecológica y la crisis catalana.